Música 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 Por los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy un cabal y sincero destino Yo he ladrado mi propio destino Yo le entiendo la mano a mí Música Ahí estamos, vamos, vamos Música Que va de rico para más, me lo vio Música 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 ¡Ahí estamos! Y acá es la Copa Jaya. ¡Cállate ya! Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo al destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amando de mi amor entero Por los pobres me invito el sombrero Y desprecio a salvados poderosos Soy el cabal y sincero destino Yo he labrado y mi propio destino Yo le lleno la mano a la rigo ¡Qué bonitos aplausos! ¡Qué bonitos aplausos! ¡Qué bonitos aplausos! ¡Qué bonitos aplausos!